Un grupo de 10 niños y jóvenes, alumnos del Instituto de Educación Especial Soreufemia Moscoso, que tuvieron destacada actuación en las Olimpiadas Especiales Nacionales desarrolladas en Machala desde el 19 al 25 de octubre, acompañados de los profesores Freddy Sánchez, Dr. Walter Morocho, director, licenciada Laura Espinosa, doctora Susana Alvarado y tecnóloga médica Daisy Lavallen, visitaron la mañana de este lunes en su despacho al alcalde José Cueva González y dialogaron sobre temas relacionados con las distintas actividades que cumple tan importante institución educativa. En nombre de los padres de familia, de los maestros y de los jóvenes deportistas queremos agradecerles rotundamente el apoyo desinteresado de su parte para la preparación de los niños, al colaborarmos con el traslado y el estado a través de la licenciada Sandra molestándole yo para que por su intermedio nos ayude y venimos a agradecerles rotundamente, porque hoy en la actualidad estamos ya hablando de resultados y que mejor estos resultados de los jóvenes, el sacrificio de ellos, hemos puesto el nombre del Cantón Piñas de nuevo en altos lugares a nivel nacional, este sacrificio es de todos. El alcalde agradeció la visita y los felicitó tanto a los directivos y profesores así como a quienes participaron en las Olimpiadas que fueron inaugurados por el vicepresidente de la república, evento deportivo en el cual obtuvieron medalla de oro los piñacienses Edwin Patricio Correa Pineda, Joseph Sebastián Cusco Toro, Dani Javier Sánchez Torres, Andrés Javier Martínez Romero, medalla de bronce Valeria Soledad Sarmiento Ordóñez, Silvana Patricia Vázquez Romero, Jimmy Fabián Romero Tapia, Guider de Jesús Torres Aguilar Plata y Bronce, Richard Fabricio Cuenca Pinto y Jefferson Eduardo Flores Paladines. Nos da muchísimo gusto que en estos 72 años de cantonización que estamos cumpliendo, ustedes hagan parte también de estos festejos, con triunfos como los que han obtenido, con la representación como la que tienen y eso nos compromete mucho más. Vamos tres años, tres meses al frente de la administración y siempre hemos profundizado, enfatizado en el tema humano, siempre hay mucho por hacer, hay bastante por hacer y estos gestos de ustedes nos comprometen mucho más. Vamos a darle todo el apoyo, doctor, que tenga la seguridad de eso, de manera inmediata en lo que sea emergente, vamos a intervenir y en lo inmediato yo ratifico mi compromiso y me voy a preocupar especialmente del tema. La actual administración del gobierno municipal mantiene una excelente relación con el Instituto Sora Eufemia Moscoso y aporta permanentemente con el transporte durante dos veces a la semana de los niños y adolescentes que acuden a la hipoterapia en el centro especial del grupo de caballería Febres Cordero, donde acuden junto a sus profesores y reciben atención terapéutica con excelentes resultados. ¡Suscríbete al canal!